Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, hoy domingo el 12 de julio tenemos otra vez muy buenas noticias, muy interesantes noticias y hoy en el final del video te voy a dar unos consejos muy 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 importantes que no te debes de perder para nada entonces quédate hasta el final del video y por favor si no estás suscrito, si ves por primera vez el contenido suscríbete ahorita mismo porque si no te lo olvidas y te vas a perder todo el contenido que voy a sacar en los próximos días, semanas, meses que te puede cambiar la vida, créeme, créeme, créeme no te quiero vender nada, te da pura pura información que te puede la verdad llenar los bolsillos entonces vale mucho la pena, suscríbete, activa la campana para no perderte nada del contenido y dame un like por favor dame un like yo hago todo eso sin esperar nada, cambio totalmente gratis pero los likes si son muy muy importantes y hoy que tenemos obviamente los mercados aparte hay una estafa con ADA y el director general de ADA está de Cardano está avisando sobre eso aquí muchos analistas están hablando sobre la tendencia de los DeFi que yo hablo todos los días de eso y al final te voy a hablar de las 5 criptomonedas más calientes en esta semana para echarle ojo y tal vez invertir un poco bueno veamos primero los mercados hoy un día bastante regular Bitcoin perdió 0.16% Ethereum 0.38% perdió XRP 0.52% Bitcoin Cash 0.58% Bitcoin Satoshi Vision aumentó 1.08% Cardano perdió 0.69% Litecoin perdió medio por ciento aumentó el Binance Coin 3.96% y Crypto.com perdió 0.91% Chainlink aquí estoy viendo subió 11% yo me di cuenta exactamente sobre eso porque tenía 3 posiciones abiertas en diversas exchanges sobre Chainlink en fin hice coraje porque pues aquí ves a Chainlink a 6.76% había subido a 6.80% cerré mi última posición a 6.75% y pensé que no va a llegar pero si llegó gracias a Dios que no la seré antes entonces sí fue bastante provechoso un domingo hoy ganando dinero sentado en la terraza tomando café qué hay mejor ok perfecto ahorita cuáles son aquí los cambios los ganadores Amplefort 19% hay Exec 14.4% Elrond Elrond también tengo en mi lista yo estoy comprando Elrond estoy acumulando Elrond Lastimosamente he perdido no he perdido he vendido una gran parte cuando estaba subiendo me he salido lo más o demasiado rápido también porque pensaba pues va a estancarse en este precio y bajar otra vez pero no ha pasado pero voy voy a entrar o estoy entrando otra vez aquí obviamente también Chainlink Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond tiene un halving tiene un halving yo he dicho eso hace unos días si tú ves mi contenido siempre cuando ves mi contenido toma notas toma notas yo no vuelvo a decir muchas cosas los digo una vez y por ejemplo con Bitcoin Diamond tienen un halving que va a ser este mes en el halving normalmente siempre pues los precios suben porque porque hay la misma demanda tal vez más demanda por todos los anuncios y toda la atención que reciben y hay la mitad de la producción ok aquí Swissborg Swissborg te había hablado también de Swissborg 7.37 Teta también 6.08 una moneda que realmente no he entendido todavía muy bien no he comprado tampoco ok Ccash Hyperion REN 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 también un caliente caliente REN BINANCE COIN NEXO BITORENT LIS CAVA 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 también tengo en mi portafolio apúntate CAVA 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 AUGUR también AUGUR TERRA también ahorita empiezan Synthetix también muy 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 caliente entonces son monedas que tú debes no te puedes perder eso no te puedes perderlo y y si no tienes dinero ahorita pues invierte 20 dólares 20 dólares si tú mañana pierdes tu billetera con 20 dólares tampoco te vas a morir hambre entonces no es verdad que no tienes dinero y aquí con hay gente que han invertido 27 dólares como Christopher Koch de de Norvega y hoy tiene mil bitcoins y cuatro mil bitcoins ya vendió y se compró un penthouse en la zona más cara de Estocolmo no perdón de Oslo porque es de Norvega investiga si no me crees ponle en google estudiante que se hizo rico con bitcoin y vas a ver 27 dólares entonces créeme que también los 10 dólares 20 los 30 los 50 los lo que tú puedes invertir aquí te puedes rendir si tú sigues mi contenido y sigues mis consejos ojo no quiero que ciegamente tú haces lo que yo te digo tómalo como consejo apúntatelo investigalo mira también otros youtubers a lo mejor miran google google trends cuánta gente están buscando esa criptomía cuánta gente se interesan por eso uy un aumento de interés en google trends en las búsquedas de esta criptomoneda puede pasar algo pum le metes 10 dólares 15 dólares lo que sea ok perfecto ahora entramos a las noticias de hoy cardanos charts hoskinson un cofundador y actualmente director general está emitiendo una advertencia porque en youtube están promocionando un una estafa que dice que tú recibes a da de gratis y siempre es lo mismo hackean un canal ponen un vídeo de una persona vital y futerín los gemelos vinco voz lo hicieron con jeff besos con el onmas también lo hicieron con mucha gente con creo que también lo hicieron aquí con este el canal de bitcoin cash si entonces es muy importante que tú entiendas una cosa nunca nunca jamás si tú mandas a alguien tus criptomonedas vas a recibir algo en cambio si aquí te dicen así y la verdad la verdad estoy muy sorprendido que youtube si cuando yo pongo un anuncio de youtube y y digo lo más mínimo con criptomonedas cuando digo lo más mínimo de 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 ingresos de ganancias no te permiten poner el anuncio y aquí dejan unos estafadores de 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 estafar a la gente entonces la verdad bastante sorprendente y aquí pues es ha pasado muchas veces aquí dice sí y lo más chris que ruby daniel craig también sí entonces sí bastante común ese tema y no sé por qué youtube no está actuando en eso entonces aquí si tú ves en un programa de youtube que tienes que mandar a da y te devuelven nada carlano y ves comentarios hoy yo lo hice y si me funcionó muchas gracias no te lo creas aunque las buenas que tú vas a mandarse a la sea también lo hicieron con bitcoin lo hicieron con no sé cuántos muertos es pura con vitalic buterin con ethereum también es pura mentira y vas a perder tu dinero pero que tanto trabajo te costó conseguirlo ahora los analistas dicen que 2020 la tendencia de los de fai sí como este experimento que es un experimento en fin va a comerse el mundo sí tú sabes que yo estoy todo el tiempo hablando y aquí encontré en daily hotel una página que te recomiendo que yo estoy también siguiendo mucho ryan selkins ok ryan selkins en una conferencia sí en china sí está diciendo pero i'm founder CEO of mesari el mesari un instituto bastante importante cuando se trata de análisis investigaciones sí y él habla hoy sobre de fai ok entonces dice aquí con otras palabras de fai es el financiamiento descentralizado que nos permite dejar por fuera los bancos y habla de bitcoin que bitcoin fue la primera moneda descentralizada y el primero activo digital para conservar el valor y de forma transparente también transacciones y demás y ahorita hablamos de ethereum y todo este movimiento de fai ok entonces de fai realmente está acelerando mucho la aceptación de criptomonedas porque porque tú puedes básicamente tomar valores del mundo real tokenizar lo voy a ver los tóquenes guardarlo en una en un block chain de fai y darlo como como colateral para recibir créditos sí o para dar créditos el que da crédito recibe obviamente los intereses más altos que un banco se lo puede pasar pagar y el que recibe el crédito paga menos que el banco porque el banco que aquí está por medio en todo lo que hacemos nosotros y nos cobra horrendas sumas aquí se sale entonces tú estás viendo por todos lados por todos lados tenemos tenemos aquí gente que están hablando de de fai y yo estoy seguro este año los próximos 18 meses eso se va a reventar se va a reventar y vas a ver ganancias como nunca en tu vida imagínate yo todos los días aquí estoy ahorita de vacaciones con mis hijas y no me dedico casi a nadie a la investigación por eso no has visto más contenido mío más específico ni tampoco me dedico mucho a ver los padrones del trading simplemente a veces entro y yo estoy en varios grupos pagados donde recibo análisis señales y con mi celular con un dedo le compro una moneda y de repente le pongo ok cuál precio puede llegar me gano 200 250 300 dólares tal vez si cada hora miro ay pues ya se vendió como hoy el link por ejemplo link tenía tres diferentes posiciones los tres alcanzaron pum 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 y me gané una suma bastante considerable prácticamente en automático sí y eso es algo que a ti te puede cambiar la vida si obviamente si tienes más dinero para invertir si tienes mucho capital pues obviamente mucho más pero siempre te considero de aconsejo que tomas en consideración lo que yo digo los que otros dicen haces tus propios análisis también paga por información paga porque en qué cabeza cabe eso que tú te quieres hacer millonario con criptomonedas pero todo es gratis todo es gratis no hoy qué bueno entonces tienes que entender que eso también es como cada cosa una inversión y si tú tienes un restaurante por ejemplo tú tampoco simplemente inviertes en comida no y dices aquí tengo acá la comida y la voy a vender no tienes que contratar publicidad tienes que pagar un decorador que te lo decora bonito hacer un anuncio fuera y pagar publicidad en el periódico donde sea no entonces también eso es así que aquí solamente la 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 información gratuita si te puede servir mucho yo trato lo más posible de compartir también dentro lo que puedo las informaciones que yo mismo reanalizó si de las señales que recibo porque obviamente no puedo yo revender esos señales sería ilegal no pero yo siempre lo recibo y hay muchos que yo digo no sabes que no no me parece no me parece este análisis mi análisis hizo otra cosa hoy por ejemplo recibí una señal de una moneda que yo dije no 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 ahí y no entré efectivamente entonces en resumen yo trato siempre de pasarte aquí lo más posible información sin embargo toma en cuenta que yo estoy de vacaciones y realmente no dedico mucho tiempo ahorita todo eso ok entonces te dije el fin de el vídeo te voy a dar unos consejos sin comunidades más calientes de esta semana aquí tenemos bitcoin obviamente chain link acuérdate link y chain link es lo mismo link es la seña que en que tú lo cuentas en los exchange chain link es el nombre atom también tengo una posición de atom xlm y binance coin ok entonces aquí están viendo también una página que te recomiendo mucho coin 360 ves mucha mucha data mucha información ok y aquí está hablando un poco bitcoin uct la correlación estás viendo que básicamente estamos ya atrapado ves aquí hay un triángulo un triángulo y bitcoin ya está aquí en este triángulo atrapado tiene que hacer tienen que hacer yo estoy seguro esta semana viene un movimiento pero muy brusco muy brusco el problema es que no sé para arriba para abajo aquí dice que también claramente si bitcoin sube encima de 95 entonces ya vamos a tener un movimiento masivo yo en este momento no estoy haciendo trading con bitcoin yo estoy al lado del campo esperando viendo el juego porque es demasiado peligroso y no quiero arriesgar mi capital he perdido bastante en las últimas semanas haciendo trading bitcoin y ganado mucho en los altcoins y perdido mucho en bitcoin porque porque el mercado de bitcoin es demasiado manipulado hay muchos ballenas que están sacando sacando la gente de las posiciones long short eso tiene que ver con el apalancamiento eso sólo es para traders con experiencia si tú tienes experiencia trading quieres hacer trading con apalancamiento aquí arriba abajo ves un enlace de binance puedes registrarte y entonces manipulan mucho mandan mil bitcoins a una exchange y pum si bajan el precio un 10 por ciento y todas las que tienen el x10 apalancamiento por 10 pum salen no pierden su dinero entonces yo no estoy haciendo eso hasta ese momento yo estoy esperando a ver qué pasa yo en mi opinión personal pienso que todavía vamos una vez llegar hasta abajo pueden encontrar los los ocho mil novecientos ocho mil ochocientos si ese soporte se rompe podemos llegar más más abajo todavía si hasta los seis quinientos veo posible aquí veo posible por un corto periodo pero hay mucha gente con dinero en la mano ya esperando incluso que ya de ahí vamos a empezar y subir para arriba y eso ya después quién sabe dónde vamos a llegar aquí ves a link si training también está diciendo cuatro noventa y siete pues obviamente esto ya no es actualizado seis cincuenta tampoco pues si seis siete seis es un buen target son buena buen precio yo acabo de poner mi orden en creo que seis seis sesenta seis sesenta y uno le puse a seis sesenta y uno vamos a ver si si la van a servir y siete seis seis ocho cinco también es posible entonces ahí obviamente esos esos trades hago yo con apalancamiento sí porque si tú quisieras ganar dinero de una manera considerable con esos movimientos no tan grandes pues sería muy difícil tendrías que invertir sumas muy altas por eso yo lo hago con el apalancamiento con esas medidas por lo regular lo hago con un x10 x15 veces x20 que es muy peligroso porque si nada más baja un 5 por ciento ya perdas todo el dinero todo y entonces no te lo recomiendo si no eres un trader con experiencia atom cosmos si una moneda que también desde ayer estoy acumulando porque el proyecto está muy 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 bueno investigarlo creo que ya ayer bueno en mi grupo en telegram ya hay ya hay publicado la foto donde veis mi entrada y el precio actual y mi ganancia como ha subido aquí stellar 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 también tengo la idea que este este esta semana puede pasar algo también tengo una posición en stellar sí y actualmente pues 15 centavos bueno estamos en 8 centavos 15 centavos casi el doble sí pero obviamente siempre acuérdate no es un consejo que te doy que lo tienes comprar lo quieres comprar es algo que yo te digo que aquí están publicando que son cinco monedas que en este esta semana podrían tener este aumento aquí estás viendo el balance con balance con también tengo una posición abierta si pues como tú sabes si me estás siguiendo aquí yo pongo mi dinero donde pongo mis palabras o pongo mi boca yo nunca te digo enviar de ahí sin yo invertir no yo yo invertido en todas esas monedas tengo una posición abierta de estas cinco monedas también entonces eso fue todo por hoy espero que disfrutaste contenido te pido por favor dame un like no te ves no te vas a ir sin un like dime tus cuáles de estas cinco monedas tú también tienes en tu portafolio y dime cuáles tú vas a comprar porque piensas que van a tomar tener un gran aumento yo como dicho no he terminado todavía los cursos voy a hacer tres cursos por lo pronto primero donde encontrar estas oportunidades en el mercado de fai y no simplemente ya comprar una moneda cuando ya se multiplicó por cien porque ya es muy difícil que se multiplican otra vez por cien como comprarlo donde comprarlo como guardarlo voy a hacer un un curso que es como para principiantes lo más fácil el mercado que por unidades cuáles son los pases cuáles son las informaciones que tú necesitas sobre block chain no sé si tú lo sabes pero he estudiado en oxford tecnología block chain y entonces yo te puedo decir exactamente cómo funciona script muy hasta dónde comprar dónde vender cómo guardar la manera segura cómo poder gastarlo cómo tener cuáles tarjetas de crédito son los mejores para gastarlos y demás y un curso ya más avanzado de trading cómo leer indicadores cómo hacer análisis técnico cómo tú decidir si quieres comprar una criptomoneda o no comprarla todo eso te voy a decir en esos cursos yo espero que hasta fin de marzo perdón fines de julio los voy a tener a lo mejor voy a abrir una preventa y los voy a vender muy muy barato no me interesa de sacarte dinero de tu bolsillo simplemente pues obviamente tengo que producir editar de subir a una plataforma pagar el hosting y demás por eso sí voy a cobrar una pequeña parte por ellos además por experiencia sé si no te ha costado no le prestas atención si tú pagas aunque sean 50 dólares tú vas a decir no sabes que ya metí 50 dólares tengo que recuperarlos y lo tomas en serio sí también voy a tener semanalmente llamadas en vivo donde yo voy a hablar sobre todos esos temas que aquí análisis videos informaciones que no voy a publicar así nada más en el canal de youtube entonces los próximos 18 meses créeme que van a ser muy 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 emocionantes yo ya estoy muy emocionado y estoy esperando al lado de la cancha con mis bitcoins esperando en la billetera para meterme a juego tú haz lo que tú opinas que es lo mejor para ti pero yo te digo que si tú quieres aprovechar de eso eso te va a cambiar la vida si si tienes poco dinero mucho dinero no importa imagínate si tú puedes aquí en este mercado con las informaciones que yo te doy con conocimiento que yo te voy a vender te lo voy a vender no te lo voy a dar pero por muy poco dinero pero imagínate si tú cada cada semana puedes o cada mes cada mes tú puedes multiplicar tu dinero por dos si haces un 100% mira por ejemplo esta criptomoneda hizo hoy 20% hoy en un día imagínate si yo te hubiera dicho ayer compra esta o aquí elrond elrond yo te he hablado ayer de elrond hubieras comprado ayer elrond te he hablado también de chaining muchas veces si chaining elrond hubieras hecho en un solo día 13 por ciento 11 por ciento imagínate son 30 días y imagínate si hace 100 por ciento cada 30 días una vez al mes 100 por ciento es es posible y ahorita toma 100 dólares 100 dólares y multiplícalo por 2 12 veces 12 veces pero no 100 dólares por 2 son 200 otros 100 otros 100 no 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 primer mes 100 200 400 800 1600 si hazlo son los 100 dólares multiplícalo los 12 meses si 100% multiplícalo por 2 12 veces para que tú ves cuánto puedes ganar los próximos 12 meses y póngalo en el comentario cuánto a qué resultado llegas ok perfecto te veo mañana deja un like comparte este contenido si quieres también saber las bases de que tomas todavía no lo sabes aquí arriba abajo hay mi libro lo puedes comprar puedes también registrarte en vainas con mi enlace y puedes tener acceso a todas estas monedas y puedes comprar 5 dólares 10 dólares lo que tú puedes ok te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días escrito chao